Seguimos con Donald Trump porque dos de las redes sociales más transitadas, Twitter y Facebook, le han puesto etiquetas a sus últimas publicaciones en las que justifica sus consejos sobre votar dos veces en las elecciones de noviembre. Primero por correo y luego en persona para comprobar si ese voto temprano se ha contabilizado o no. Twitter dice que coloca las etiquetas por violar su política de integridad cívica, específicamente por alentar a las personas a votar dos veces, que por cierto eso es un delito federal. Gracias.